hola soy redog y aquí les traigo el final bueno de bad dream versión hospital la verdad como podrán ver no lo estoy jugando hasta aquí esta grabación que están viendo de mi hermoso rostro porque la verdad del juego me sacó las canas verdes o sea y no podía permitirme grabar pues mi rostro es de todo porque en este momento tengo un problema de memoria o sea solamente tengo una tarjeta de memoria que graba durante 20 minutos así que pues será un poco harto grabar 20 minutos solamente ya así que si no o sea más bien voy a grabar las secciones que hago desde el juego hasta que logre dar con el pinche final bueno bueno y que es el que están viendo ahora sea solamente una versión de cinco minutos pero tuve que jugar por horas y horas y horas durante días para poder finalmente encontrar el final bueno sea y no es que ahora la cosa más complicada el mundo pero es que hay que ser ciertas cosas en cierto orden para poder obtener el final bueno y bueno bueno entre comillas yo le llamaría más bien como el final verdadero más bien en fin bueno quería aprovechar la oportunidad también para dar un agradecimiento o sea a los suscriptores y a las personas que están viendo mis vídeos porque estoy notando hubo un apoyo así guau gigantesco y un crecimiento gigantesco en el canal que la verdad yo no me estaba esperando o sea al momento pues en que estoy viendo este vídeo ya el canal tiene 60 suscriptores y encuentro a personas que van y que comparten los vídeos que hacen comentarios en no solamente en google más sino también en twitter y entonces como que guau bueno también tengo facebook también pero facebook no se mueve tanto pero si no sea como que la verdad muchas gracias o sea es todo lo que tengo que decirles o sea de verdad de verdad les les agradezco pues todo el apoyo es un poco difícil concentrarse con esa música de terror del juego tal vez ustedes también lo vayan a experimentar bueno prosiguiendo incluso ya me han empezado a recomendar juegos y me recomendaron uno y lo jugué y me pareció muy divertido muy bobo pero muy divertido así que verdad muchas 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 gracias creo que el canal va bien o sea es muy bacano cuando uno se esfuerza por hacer algo y la gente como que lo aprecia o sea realmente uno como que se siente motivado para seguir haciendo más de seguir haciendo vídeos todos los días en mi caso escribiendo también en mi blog pues que también me gusta de hecho literatura y videojuegos es lo mío tengo pensado no sé si hacer las otras versiones de las otras versiones de hospital no vas hospital no de bad dream creo que yo como otras tres o cuatro versiones creo que valdría la pena me parece a mí y también así como otros juegos de terror o sea porque igual sé que cuando hay juego de terror yo cojo y grito como una niña asustada y eso es aparentemente muy divertido yo sé a mí también me gusta ver a otros como pvp por ejemplo y es muy chistoso porque cuando yo recién comencé sentía que más que hacer lo mío lo que hacía como imitar a otros pero ya poco a poco como uno va desarrollando como su propio estilo y de hecho el ejercicio de no utilizar la cámara fue para mí eso es como que tengo que aprender a expresar mucho con la voz no solamente apoyarme en la cámara y así cuando ya pude cuando ya regresé a usar la cámara sentí que era como que ya había subido un nivel pues ya sé controlar mi audio mi voz y ahora ya también puedo apoyarme con él con el rostro o sea ya no solamente que todo esté en mis expresiones no que realmente me transmita algo y que realmente sea yo mismo no que eso es como lo más importante y principal en youtube o sea ser sincero y ser honesto cuando uno no está haciendo lo mismo cuando uno está haciendo como algo cartonado se nota creo que se nota bastante cuando uno no está siendo sincero pues bueno ya casi llegamos al final o sea como ven había que dejar de hacer muchas cosas como no dejarse pegar y como recolectar tal cosa y darse la enfermera a cierto la verdad me gustó muchísimo o sea me gustó haberme forzado o sea ustedes no imaginan la cantidad de horas de 2 a 4 horas diría yo en las que estuve grabando solamente el videojuego y luego borre porque eso no me sirve borre porque eso me sirve hasta que realmente llega esta pues que fue el juego final ya y mereció la pena creo o sea porque creo que hay gente a la que le interesará mucho ver el final verdadero el final bueno no sé y a mí me personalmente me me gustó o sea vean vean es o sea es muy bacano la implicación al menos lo que entendí yo cierto es que la enfermera porque es el único nombre que no está tachado o sea la enfermera cogió y lo mató a todos y de cada quien sacó una parte y se la pegó a ella misma y se creó recreó pues como una especie de frankest en algo así o sea y la verdad es que eso es algo muy realista o sea a pesar de lo que supuestamente es un sueño cierto es algo que se me hace realista podría pasar alguna enfermera podría enloquecer y hacer eso en un sanatorio con con pacientes y enfermos matar al doctor matar los pacientes y ponerse un pedazo de cada uno me queda la duda o que se habrá puesto del personaje ya y entiendo que en el final en el otro final en el final en el que en el que digamos ella no lo mata uno cierto que porque le gusta la locura que tiene el personaje al pintar las cosas con poco con sangre y con vómito de cierto es como que o si este esta persona está loca como yo entonces por eso no lo mata por simpatía ya mientras que en el final verdadero sea este el personaje no actúa como loco actúa pues muy puerto cierto en este final que acaban de ver y por eso la enfermera simplemente va y lo mata o sea no 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 simpatiza con con el personaje me pregunto que ahora tomó el protagonista no sé pero todos se me hizo muy bacano si los demás si el resto de los capítulos y las otras series de bad dreams son así tengo mucha expectativa de poder jugar bueno allá terminó el vídeo espero que hayan pensado que valió la pena las horas y horas y horas que jugué a bad dream para conseguir el final bueno bueno al final verdadero más bien tal vez es más bueno el otro porque el otro no lo matan no pero en fin me gustó así que muchas gracias por ver no olviden suscribirse no olviden darle like gracias por compartir con sus amigos de verdad o sea mejor dicho todos amo por todo el apoyo que me dan y por los comentarios tan chéveres que me quedan y nos vemos en el próximo vídeo soy red y le digo adiós a usamos el café de mierda me imagino yo para pintar el árbol ok bueno interesante cuestión me gusta tu locura hay carita feliz a mí también me gusta tu locura gracias o una flecha de sangre aquí donde fue el asesinato probablemente poco el rojo necesito el color rojo de la sangre a ver necesito